... Realmente, bueno, un remate espectacular lo que ha podido hacer Carlos acá para festejar, creo que un festejo merecido. Mirá, yo digo que en este negocio y en este país festejar 84 años es como festejar 200 en algún país del primer mundo, ¿no? Ver tres generaciones de los Lancers hoy acá. Y esto lo genera Carlito y toda su gente. La verdad que se merecen festejar, son gente muy referente en el negocio, gente que los queremos mucho y, bueno, no podíamos dejar de venir a acompañarlos hoy. Aprovecho también para preguntarte cómo ves el mercado de la invernada, cómo lo ves, más allá de este festejo de hoy, cómo lo ves que se está desarrollando y qué esperamos por delante. La verdad que el escenario es complicado, el tema de la seca ha pegado muy mal y sigue pegando muy mal y yo creo que la repercusión la vamos a ver todavía varios meses más adelante. Hoy estamos vendiendo de invernada prácticamente a los valores del año pasado. En el medio tenemos un 100 o un 120% de inflación, con lo cual pareciera que no es un muy buen negocio. Pero como siempre digo, a pesar de todas las dificultades o vicisitudes que puede tener el negocio en sí, es una mercadería que siempre se vende, que está en movimiento, que sigue circulando. Hoy vimos vendar mucho ternero liviano, mucho ternero que la gente lo vende no por elección, sino por una decisión de salvar la vaca, tratar de volver a preñar esa vaca. Desgraciadamente son kilos de terneros que van a faltar, es mucha preñar la que va a faltar y yo creo que el escenario de la invernada a la salida del invierno va a ser otro completamente distinto.